Honduras cuenta con una buena camada de jugadores, pero está de momento en los últimos lugares de la tabla de posiciones en el octogonal final de la CONCACAF. Eso derivó en la separación del entrenador uruguayo Fayan Coito para darle paso al experimentado entrenador colombiano, el popular Bolívar Gómez, que vuelve a Centroamérica para su tercera aventura. Gómez llegó por primera vez al Istmo para dirigir a Guatemala, selección con la que tuvo pocos resultados y decidió dejar por mutuo acuerdo con la federación. Posteriormente se convirtió en el primer entrenador en llevar a Panamá a una Copa del Mundo, esto en Rusia dos mil dieciocho. Hoy regresa con un reto mayúsculo a una selección que ha tenido grandes actuaciones con entrenadores colombianos. Primero consiguió su regreso a Copas del Mundo en Sudáfrica dos mil diez gracias a la dirección técnica de Reinaldo Rueda, quien nos llevó a un cardíaco cierre de eliminatoria que se complementó con el empate entre Estados Unidos y Costa Rica. Cuatro años más tarde, en una situación un poco más cómoda, los catrachos conseguían su pase al Mundial de Brasil dos mil catorce, ahora guiados por el último del cafetero. Luis Fernando Suárez, que ya había dirigido a Ecuador en el año dos mil seis y que ahora también entrena a Costa Rica. Pero cuando quizás se tenían muchas más esperanzas de destacarse en una Copa del Mundo, cuando llegó el histórico Jorge Luis Pinto, solamente se pudo llegar al repechaje en la eliminatoria donde no pudieron superar a Australia y se perdieron la cita en Rusia dos mil dieciocho. Hoy el popular Bolío Gómez encuentra un grupo fracturado por la mala posición que tienen en la tabla de posiciones y nuevamente por rumores de indisciplina en el seno del cuadro centroamericano que también llegaba a esta fase de la eliminatoria con la etiqueta de ser candidato a ser un animador del certamen. La fama de entrenador disciplinado y con poca paciencia en el área pone a Gómez por encima de los candidatos, incluidos el no pinto que también es pretendido ahora por Guatemala. La llegada de Gómez al parecer llega en un momento justo y crucial para la eliminatoria que puede poner a los catrachos nuevamente con posibilidades de pensar en catrachos dos mil veintidós o bien hacer maletas y ya pensar en el dos mil veintiséis. Será este el mejor remedio para Honduras? El Bolío Gómez tiene la última palabra y sabremos si la disciplina y todo su libro deportivo puede llevar a Honduras nuevamente a los primeros puestos. Si quieres más historias como esta no olvides suscribirte somos el blog deportivo.